Elaborado por Leonardo da Vinci entre 1504 y 1508 durante el periodo más creativo de su vida, el Código Leicester documenta la obsesión del genio del renacimiento por el elemento del agua y está al centro de una muestra presentada en la Galería de Oficios de Florencia. La exhibición titulada El agua como microscopio de la naturaleza, el Código Leicester de Leonardo da Vinci, inicia las conmemoraciones por los 500 años de la muerte del artista y científico que se cumplirán el próximo 2 de mayo. El Código Leicester estará expuesto en el Museo Florentino hasta el 20 de enero próximo. El manuscrito fue prestado para la ocasión por el millonario Bill Gates quien lo adquirió en 1994. La exposición es fruto de más de dos años de preparación y presenta los manuscritos de da Vinci en contenido multimedia que permiten al público consultar el Código Leicester que dentro de su recopilatorio incluye temas de astronomía, meteorología y geología entre otros. Al final del recorrido es proyectado un video en el cual son expuestas las teorías que el científico italiano tenía sobre la función del agua en la evolución del planeta desde la prehistoria hasta sus tiempos. Con información e imágenes de Mario Osorio Beristain enviado, Notimex.